La Secretaría de Ciencia Técnica y Postgrado realizará en la Uncuyo una feria destinada a egresados. Hay distintas modalidades. En general, las propuestas que tiene la universidad son presenciales. Los doctorados son los que tienen más carga horaria, a diferencia de las maestrías y las especializaciones. En general, casi todas las unidades académicas tienen ofertas de postgrado, de carreras y no todas tienen ofertas de diplomatura de postgrado. Sí, hay facultades que tienen una vasta experiencia en el dictado de carreras de postgrado, tienen una matrícula muy importante. La Universidad Nacional de Cuyo tiene más de 4.000 alumnos de postgrado, cosa que es muy importante y que a nivel provincial y diría hasta regional, es la primera de las universidades en tener tanta cantidad de postgrados. El objetivo de la feria es seguir construyendo esto que esta gestión denominó generar ciudadanía universitaria. El graduado universitario estaba como en segundo plano dentro de la vida universitaria. Nosotros queremos que vuelva a ocupar el lugar que siempre tuvo que tener. Están invitados a esta feria, que repito, se va a hacer el 26 de octubre, desde las 18 a las 22, todos los egresados universitarios. No solo de la Universidad Nacional de Cuyo, sino de todas las universidades de la región que quieran participar de esto, porque para nosotros el construir ciudadanía universitaria también es construir ciudadanía en general. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar